Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a este conversatorio acerca de los museos en tiempos de pandemia, en esta novena noche de museos que se realiza en la ciudad de Querétaro. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Arturo. Buenas noches a todos mis compañeros y buenas noches a todas las personas que nos están viendo por este espacio. Yo soy director del Museo de Arte de Querétaro. Es un espacio, un edificio agustino del siglo XVIII con un claustro maravilloso, ubicado en el Centro Histórico de Querétaro, en Allende número 14. Y debo decirles que, bueno, el proceso que vivimos durante toda esta lamentable pandemia ha sido de aprendizajes, desaprendizajes, ha sido de enseñanzas y, bueno, nosotros nos incorporamos a las actividades virtuales atendiendo a los grupos que continuamente están asistiendo a nuestro museo. Como fue el caso de los niños, realizamos actividades para niños a través de nuestra página de Facebook y también realizamos charlas, pláticas con el público en general, pláticas sobre las obras de nuestra colección permanente que tenemos en el museo, pláticas sobre algunos momentos de la historia del arte, también platicamos sobre algunos artistas, artistas mexicanos o artistas extranjeros y también tuvimos invitados para dar conferencias y charlas sobre temas actuales, como fue el caso de la doctora María Conta, que habló sobre temas precisamente de la filosofía y la pandemia, por ejemplo. Y, bueno, pues nuestra experiencia virtual ha sido importante porque entramos en un espacio en el que no estábamos muy relacionados y pudimos advertir el alcance tan importante que tiene. Hemos llegado a muchísimas personas, a muchísimos públicos de distintas partes y eso es positivo para el museo, es positivo para la vida cultural y sobre todo que nos sentimos con mucha empatía y armonía pensando que las actividades culturales que el público puede, y en tiempos de la pandemia o cuando estábamos cerrados, podía ver a través de su pantalla, o sea, de su dispositivo, era algo que también estaba ayudando a la salud psicológica de los ciudadanos, de las personas y de los visitantes. Entonces, esto también nos da un... y nos dio un ánimo importante para platicar de arte, para platicar de cultura, de la historia del arte, a un público enorme, a un público inmenso y que sabemos que en esos momentos en los que era muy difícil poder salir o poder tener alguna actividad, la gente estaba mirando en su pantalla las actividades que la Secretaría de Cultura, que los espacios de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Querétaro y sus espacios estaban propiciando día a día, semana a semana, como se sigue haciendo ahora mismo, continuamente. Entonces, eso me parece que es una experiencia importante. Y lo segundo que quiero comentarles es que, bueno, ahora con esta apertura que hemos tenido ya en estos días, ya hemos empezado a recibir visitantes, es cosa que nos da mucha alegría, nos da mucho gusto. Ya llevamos más de 100 personas que han visitado nuestro espacio. Y también invitarles a que el próximo 24 de septiembre, perdón, vamos a tener una inauguración virtual con motivo de los 32 años que cumple el Museo de Arte de Querétaro. Es el cumpleaños del museo y, pues, lo queremos celebrar con una gran exposición como es la de Gines, Cartografía de la Estética Femenina, en donde vamos a presentar más de 80 piezas de artistas mujeres de Querétaro. Y todos ustedes podrán visitar la exposición a partir del viernes 25, en nuestro horario, de 12 a 8 de la noche, haciendo una cita previa a los teléfonos del museo, para que puedan asistir a esta exposición, que está distribuida en dos salas, en la sala 7 y la sala 8. Está en la planta baja y, bueno, va a ser una experiencia muy extraordinaria, muy bonita la que van a tener al entrar a este espacio, a este espacio barroco, a este claustro, y después ingresar a estas dos salas que, como decía yo en un texto, están convertidas estas salas en una suerte de cuevas prehistóricas que están o que se iluminan con la obra de las mujeres de lo femenino que, desde los tiempos ancestrales, han dado luz, han iluminado la vida humana. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por tu participación. Gracias a todos. Vamos a ceder la palabra a Susana Ocampo. Ella nos acompaña de la Fundación Carol Roland. Susana, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Arturo, por este espacio, por brindarnos el espacio para externar al público lo que ahorita estamos realizando. Quiero decir que los extrañamos mucho, extrañamos la presencia de las personas en las salas, interactuar con las personas que visitan las exposiciones, extrañamos a los alumnos, a los artistas, y, por supuesto, extrañamos que este evento se realice presencial. Seguramente pronto lo haremos. Durante la pandemia, la Fundación Carol Roland pues sacató las indicaciones de las autoridades, cancelamos las exposiciones que ya teníamos agendadas, los talleres y toda la actividad presencial. Pero después hicimos un plan de trabajo y creamos actividades para el público, haciendo un plan, pues, más que nada haciendo uso de herramientas propias para este periodo. Así ofertamos el taller virtual de Historia del Arte con el maestro Cauticín Rosales. Iniciamos con un módulo y ya llevamos tres, lo cual agradecemos inmensamente la preferencia del público. También reanudamos un taller con el maestro Joel Mondragón que se llama Paisaje al Aire Libre. Y próximamente también vamos a reanudar las exposiciones con una exposición que se llama Emociones, el artista Jimena Romo. Va a ser el próximo 8 de octubre a las 19 horas, lo cual está abierta la invitación para todo el público. Y, bueno, más que nada es eso también decirles al público que los esperamos a estas actividades que estamos próximas a realizar, que, obviamente, queremos que todos reactivemos toda la actividad cultural en nuestra ciudad. Los esperamos en la calle de Melchoró Campo, número 13, en el Centro Histórico. Muchas gracias, Arturo, por esta invitación y muchas gracias a mis compañeros. No, al contrario, Susana. Muchas gracias. Y esperemos, como dices, que pronto nos acompañen mucho más gente en los espacios. Claro. Bueno, para continuar vamos a hacerle el uso de la palabra a Joel Pérez. Él nos acompaña del Museo de Arte Sacro. Adelante, Joel. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues los saludo desde aquí, desde su casa, desde el Museo de Arte Sacro. Gracias, Arturo. Gracias, Erika. Ambas secretarías de Cultura y de Turismo Estatal y Municipal, pues por esta iniciativa y sobre todo por darnos la voz y el espacio para seguir invitando a la gente a visitar nuestros recintos. Yo soy coordinador operativo del Museo de Arte Sacro y nos encontramos aquí desde hace cinco años. El pasado 11 de septiembre fue nuestro quinto aniversario y pues nos agarró en medio de la pandemia. Si bien no estábamos, yo creo que nadie, preparados para este tema, creo que todos mis compañeros de los diferentes museos tuvimos la capacidad de creatividad y de sobre todo resaltar mucho la cultura y el arte en Querétaro y dejarla muy, muy en alto por lo que estuvimos checando de todos nuestros compañeros, directores y coordinadores de los museos. Fue un tiempo difícil para el Museo de Arte Sacro, pero sin embargo pudimos lograr cosas muy, muy interesantes que nos dio tiempo pues para experimentar, reinventarnos, echar a volar la creatividad. Les comparto algunas de las cifras y de los datos que se pudieron lograr gracias a la comunicación que tuvimos con nuestros clientes, con nuestras instituciones culturales y del Estado. Tuvimos más de 100 presentaciones en Instagram con entrevistas completamente en vivo con diferentes invitados. Queremos decirles que tuvimos una recaudación de más de 200 mil pesos que fueron gracias a bonos de compras anticipadas, ventas de seminarios que tuvimos en línea, más de 60 seminarios, perdón, más de 60 ponentes de los diferentes seminarios, 500 horas académicas que se estuvieron implementando durante estos seminarios académicos, un crecimiento del 60% en nuestras redes sociales, lo cual pues era lo que había y pues eso creo que vino a beneficiarnos a todos. Tuvimos actividades también en vivo como teatro, entrevistas a diferentes personajes de nuestras instituciones eclesiásticas y pues bueno, es algo de lo que les puedo compartir. Logramos llegar a países como Estados Unidos, a Italia, a España. Tuvimos invitados también que nos estuvieron pues exponiendo un poco de su talento desde aquellas zonas Nueva York, Italia, España, Costa Rica. Eso es algo de lo que se pudo lograr. El museo, como bien saben, pues es una institución que se ha vuelto autosustentable durante estos cinco años. Todo eso gracias a lo que ya les comento. Estamos próximos a arrancar nuevos seminarios, nuevas propuestas académicas, las mujeres en el siglo XIX y siglo XX. Todo esto pues ahorita lo estamos realizando por Zoom. Hasta el próximo año vamos a tener yo creo que todo lo académico de manera presencial, pero pues ahorita estamos trabajando todo en Zoom. La afluencia de las personas de visitantes al museo va lenta, pero estamos muy, muy, muy contentos y entusiasmados de que esto va mejorando poco a poco como ya lo venían mencionando mis compañeros hace un momento. Y pues no me queda más que agradecerle a Arturo, a la secretaria Paulina por conducto de Arturo, a Erika sobre todo también por su apoyo que nos brindaron en este tiempo de compartir pues todas las actividades que íbamos generando ahí poco a poco. Y pues gracias por este espacio, Arturo. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes porque en realidad este asunto de mantenerlos durante cinco meses y medio, seis meses, en algunos casos cerrado y buscando otras actividades, a veces ha sido de un impulso para las actividades que se hicieron ahora en la virtualidad. Entonces, muchas gracias. Solamente un dato último que se me pasó. Logramos presentar nuestra segunda obra editorial propia del museo. Si bien ya presentamos en el 2019 la primera, logramos presentar la segunda de manera virtual, que pues también es un logro importante que me gustaría compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Joel. Vamos a continuar. Le voy a pedir ahora a Papu Bonsaenger, que él es el director del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro, para que siga con esta charla. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Arturo. Gracias, Erika. ¡Eso es suficiente! Bueno, bueno. Gracias por la invitación. Hoy vamos a hacer... Gracias por la invitación. Y durante estos meses que estuvimos cerrados, fueron unos momentos difíciles, donde tuvimos que cancelar muchas exposiciones, donde tuvimos que volverlas o planearlas. muchas de ellas canceladas, alterar completamente el programa que teníamos para el año. Y, bueno, también tuvimos un programa, aprovechamos para dedicarnos al programa virtual. Tuvimos exposiciones, tuvimos cursos de arte, recomendaciones de exposiciones, también de texto y de videos. Tuvimos cursos, tuvimos un curso de verano en línea también, que era para 20 niños, en que les dimos material y que pudieron inscribirse y que les dimos seguimiento durante dos semanas. Y, bueno, también trabajamos mucho en nuestras otras redes, invitamos artistas a tomar nuestro Instagram por día. Y, bueno, ahora que volvimos a abrir, volvimos a abrir con exposiciones. En una se trabaja, se replantea, se revisita la pintura contemporánea, le abrimos el espacio a varios artistas locales. Y vamos a inaugurar la próxima semana, también les comparto, otra obra contemporánea, también basada en Batix, en la pintura. En realidad, el Batix es una de las técnicas más antiguas de pintura. Es una obra del artista americano Zivago Dungar, que se inaugura el jueves 24. Y, bueno, pues va a ser parte de las actividades que podrá visitar el público en el museo. Pues los nuevos protocolos nos obligan a organizar un poquito mejor las visitas. El público tiene que llamarnos para hacer una cita previamente para poder ingresar. Pero, bueno, es muy sencillo. Ahí están los teléfonos. Y, bueno, eso también conlleva, pues, muchas ventajas, porque permite a los visitantes tener acceso a las salas vacías o casi vacías, ¿no? Entonces, pues es una sensación increíble de estar en un museo, de poderse tardar mucho tiempo delante de las obras. La experiencia que brinda el museo creo que es única. Creo que ningún otro espacio la proporciona. Entonces, en este caso, creo que es una, para el público, es una experiencia increíble poder estar delante de las obras solos, tardarse el tiempo y realmente, pues, conectarse con lo que nos está presentando el artista. Bueno, los invitamos a todos también a ver nuestras actividades de la noche de museos. Nosotros organizamos un concurso de videoarte basado en el tema de la patria, en un aspecto muy amplio. Y ya cerró la convocatoria. Esta semana ya vamos a deliberar de cuál es el ganador. Y durante la noche de museos vamos a anunciar a los ganadores y pasar los trabajos que ganaron. Entonces, bueno, los invito a todos a seguirnos, a seguir a este gran evento que estamos organizando entre tantos espacios y entre tantas instancias. Y, bueno, disfrútenlo. Muchas gracias, Papus. Muchas gracias. Vamos a continuar. Le voy a dar la palabra a Ramón Avendaño. Él es el director del Museo Regional de Querétaro, el decano de nuestros museos. Adelante, Ramón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerte mucho, Arturo. Agradecer, saludarte. Saludar también a la licenciada Paulina y a todos mis colegas de esta ciudad y de todos estos recintos culturales tan importantes. Bueno, como yo quisiera prácticamente llevar mis comentarios a tres reflexiones centrales derivadas de este periodo, ¿no? Pues el primero, ¿no? Es, pues, pensar bajo la óptica, ¿no? Del conversatorio de esta tarde, del museo en tiempo de pandemia, pues, es así que derivó estas ideas. El primero, pues, todos lo sabemos, ¿no? Que el museo en realidad está fabricado de sociabilidad pura, ¿no? Es prácticamente su barro de creación, ¿no? Lo vivencial, considero que jamás será sustituido por lo digital. Es complementario, más no semejante. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, de contingencia, ¿no? Y de resguardo en casa, pues, fue para nosotros de suma importancia mantener esta interlocución con nuestros públicos, ¿no? En un periodo en el que también pasamos únicamente de públicos a otra modalidad, la modalidad de seguidores también, ¿no? Entonces, es así que en este periodo de tiempo echamos a andar una campaña en todas las redes sociales a través de las distintas cuentas, tanto de Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, pues, el programa bajo el hashtag El Regional en tu Casa. Este programa, que a la fecha sigue vigente, pues, contempló diversas cápsulas de obra, elaboramos también un podcast histórico. Bueno, también, por primera vez, a pesar de que nuestro museo ya tiene esta larga trayectoria de cursos de verano, lo mismo que un poco lo que comentaba ya mi colega Papus, ¿no? También tuvimos este curso de verano virtual con los niños, con los arqueonautas, que llamamos este año. Tuvimos cuentos, actividades familiares, y bueno, y seguimos en marcha con este programa. Eso para la primera idea. Como segundo punto, yo sí quisiera resaltar también esta emoción por el cambio en este momento, ¿no? En palabras del doctor Cuauhtémoc Medina, precisamente mencionaba durante una charla que ojalá de todo este periodo saliéramos transformados y no únicamente trastocados, ¿no? Entonces, considero que eso será muy positivo y para cada uno de nuestros espacios y para la nueva manera y los nuevos retos que vamos a tener al empezar a combinar o darle más fuerza al terreno digital de la mano del presencial. Y bueno, como tercer punto, ¿no? Quisiera cerrar con algo tan sencillo como reconocer que el museo, en su acepción más icónica y hasta esquemática, en realidad fue el emblema usado a nivel mundial para referenciar al espacio público y a la actividad cultural durante este periodo, ya sea en esta semaforización de cierre y en esta de reapertura. Entonces, vemos cómo este museo, este edificio clásico, ¿no? Se convierte en el ícono que define a la cultura de manera mundial y no únicamente al espacio per se. Entonces, pues bueno, eso sería como de manera muy general, reitero mi agradecimiento y bueno, de la mano de las actividades que para esta noche hemos preparado con muchísimo cariño y mucho trabajo para todos los públicos, pues bueno, estar pendientes de nuestra próxima reapertura y que van de la mano con estas actividades asociadas a nuestro aniversario 84 que tendremos en el mes de noviembre. Simplemente agradecer y reconocer el trabajo tan arduo y tan constante de todos mis compañeros, ¿no? Desde este recinto federal que como lo mencionabas, estimado Arturo, es el decano de estos recintos en Querétaro y que bueno, y que de la mano de todos los otros recintos, pues trabajamos muchísimo por la cultura de nuestro estado. Muchísimas gracias Arturo y saludos a todos. Muchas gracias Ramón. Gracias por tus comentarios, gracias por tus saludos. Vamos a continuar. Les voy a ceder la palabra a Marisol Flores. Ella es la coordinadora del Centro Cultural Casa del Faltón. Adelante Marisol. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto a todos ustedes que conforman también como yo un centro cultural, un museo y bueno, nuestra experiencia como centro cultural durante la pandemia creo que es una... Cada uno de nosotros es un aprendizaje nuevo, es una forma de adaptación, son encuentros nuevos virtuales que nunca habíamos tenido y bueno, en el Centro Cultural Casa del Faltón estuvimos trabajando, haciendo pequeños conciertos, se realizó una graduación virtual con la segunda generación de escuelas de iniciación artística que conlleva más de 60 niños que han terminado este curso de tres años que está relacionado con el INBA haciendo una... desde el inicio una carrera, ya sea en el arte, de la pintura, de la escultura, de la música, de la danza. Creo que para nosotros esto fue un gran, gran logro que esta generación llegara a concluirse de una manera pues virtual como estamos hoy en día, ¿no? Y también creo que tuvimos esa gran oportunidad de llegar a muchos hogares que no nos conocían, no sabía que existía el Centro Cultural, ahora nos siguen y bueno, eso también para nosotros fue gratificante porque mucha gente no conocía el Centro Cultural que estamos en la otra banda, muy cerca del centro de Querétaro, pero es la otra banda y bueno, nos siguieron a partir de ese momento que nosotros iniciamos todas nuestras actividades así como también recorridos virtuales de esta casona. entonces pudimos rescatar dentro de lo malo que es esta pandemia algo, cosas muy positivas, nuevas personas, nuevos seguidores que están muy interesados en que ahora que se aperture, bueno, puedan conocer nuestras instalaciones. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron también y les hacemos una invitación muy cordial para que ahora que estén tengan un poquito más de tiempo puedan ir a conocer nuestras instalaciones obviamente con previa cita. Yo los invito, tenemos una exposición que se inauguró este 10 de septiembre de fotografía de la maestra Aurora Zúñiga que nos habla un poquito de todos los municipios de su indumentaria del de ayer y el de hoy y bueno, es una forma de conocer un poquito más de todas nuestras tradiciones queretanas. Yo los invito a que vengan a conocer el Centro Cultural Casa del Faldón así como también cada uno de los centros y museos de nuestro lindo Querétaro. Muchas gracias y muy buenas noches. Marisol, muchas gracias por tu participación y tu presencia. Le damos la palabra a la maestra Aura Moreno. Ella es la directora de la Galería Municipal Rosario Sánchez Lozada. Maestra, adelante. Arturo, muchas gracias. Muy contenta de estar ahorita aquí con todos ustedes y sobre todo, como les decía, muy contenta como de volver a percibir esta vibración, esta fuerza de Querétaro en la cultura que he sentido que ha ido aumentando de unos días a ahorita y que está culminando con esta noche hoy, esta noche de museos porque estamos todos volviendo a tomar nuestras misiones y nuestras visiones. Entonces, bueno, a mí me llena de gusto y se siente esa fuerza que tiene Querétaro como ciudad de la cultura. Gracias, maestro Arturo y saludos, por favor, a la licenciada Paulina Aguado. Bueno, como dijo, soy Aura, Moreno, coordinadora de la Galería del Municipio y también llevamos lo de la Alameda. Les quisiera platicar lo que pasó al principio en ese momento. En realidad, yo creo, por un lado, la Galería Municipal se cerró, Rosario Sánchez de los Hadas se cerró y sí entró en un silencio. Pero al mismo tiempo, también, a instancias de la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, fue una fuerte intención de la Alameda de poner las mamparas en la Alameda para que la gente que pasaba por ahí pudiera sentir algo de cultura que relacionada con la ciudad. Entonces, se hizo un esfuerzo fuerte e importante, diría yo, de, no quiero usar la palabra, de vestir la Alameda para que hubiera un mensaje positivo a la población. esa fue la primera acción, lo montamos con mucho cuidado, pero bueno, esa fue la primera fuerza. Después, dentro de la Galería nuestro trabajo fue convocar, dentro de ese silencio de la Galería, pero fue estar al tanto de los artistas. Yo siento que nos mantuvimos cercanos a los artistas y además la programación de la exposición que ahorita está, que se llama Bitácora de Pandemia. Entonces, fue estar en contacto con ellos, cómo estaban viviendo, cómo lo estaban haciendo, cómo estaban sobreviviendo y avanzando. Fue una invitación para que ellos, dentro de las reflexiones que hicieron o que estaban haciendo en sus casas, pudieran preparar una obra que hablara de eso sin tener que salir, sin tener que estar yendo a su interior. Y la exposición, eso es lo que está ahorita, se inauguró hace, no sé, tres semanas y se han sacado la inauguración y los videos, pero esa fue una acción constante con los artistas. Dentro de todo, a mí hubo una pena que era la exposición que estaba recién inaugurada, tenía dos semanas y de repente se tuvo que cerrar en la Galería Municipal. Se sentía, sentía una soledad y un silencio fuerte en la exposición de Angélica Cepeda y de Conejo Soñador de Fotografía dentro de Enfoque 2020. Entonces, bueno, con ellas sí se hizo, se hicieron sin invitarlas a ellos, teníamos más miedo en ese momento y no sabíamos las reglas exactas, estábamos todos aprendiendo, pero se hicieron dos videos de la obra de ellos y se subieron también. y también se siguió con otro trabajo que es preparar en una vinculación con la Galería de la antigua estación de ferrocarril, una vinculación entre la Galería Municipal y la Viaja y ese lugar para ir haciendo la curaduría y preparación de una exposición que se llama Autorretrata. Autorretrata es una exposición que habla de 16 mujeres fotógrafas que muestran su autorretrato. Está por inaugurarse también justo hoy, ¿no? Bueno, el día de la noche es para noche de museos, inauguración virtual por supuesto y después se podrá invitar pues probablemente por cita, no probablemente por cita pero bueno, ese fue el trabajo. Yo creo que hubo un contacto con los artistas y ahorita pues siento que vamos fuerza y pues reinventándonos. Arturo. Ahora, muchas gracias y en realidad es como dices, estamos en este proceso de reinventarnos y de volver y que sabemos que tenemos que dar todas las facilidades y que esto va a tener que modificarse y tendremos que cambiar entre todos. Muchas gracias, Ahora. Muchas gracias y saludos y mucho gusto en compartir con todos mis compañeros. Gracias. Voy a darle la palabra a Paulina Macías, ella es la coordinadora de la Galería Libertad. Adelante, Pau. Hola, perdón, tenía mi micrófono apagado. Gracias, Arturo, gracias por invitarme, gracias a todos mis compañeros y a la Secretaría de Cultura y al municipio por provocar un poco este lugar y esta reflexión. Pues la Galería también le pasó lo mismo, justo habíamos inaugurado la exposición de enfoque que tenía tres exposiciones interesantes de fotografía contemporánea que dejamos a medias después de dos semanas y creo que un poco como a mis compañeros pues tuvimos tal vez una o un par de semanas como de como de paralización este así de qué está pasando pero luego en la Galería particularmente pensamos que tendríamos que pensar una programación que nos permitiera como hacer algunas cosas que no habíamos hecho o que no o que no podíamos hacer como de ninguna otra forma y planteamos un programa virtual basado en cuatro ejes uno se planteaba alcanzar públicos que no habíamos alcanzado nunca otros se planteaba considerar muy seriamente a nuestra comunidad profundizar en nuestras historias y en nuestro pasado y tener una conversación más cercana con las audiencias y todo eso lo buscábamos hacer a través de nuevas alianzas de crear contenido original normalmente en colaboración con artistas locales y que estuviera también diseñado y pensado ex profeso para las redes y en conjunto un poco es ofrecer un espacio en donde se pudiera como reflexionar discutir sobre temas difíciles y tal vez también sobre la pandemia nosotros incluso hicimos un pequeño cambio de imagen en nuestro logotipo como para indicar que estábamos así en un momento particular y entonces propusimos un programa que consideraba todo lo anterior en donde colaboramos con más de 50 artistas locales en actividades súper variadas que iban desde concursos hasta talleres en línea un hallazgo interesante por ejemplo era vimos un programa de mentorías que estuvo dirigido por una artista local que resultó en una exposición que se hizo en un espacio de Instagram pero fue un espacio súper seguro y súper amable para todas las participantes eran unas mentorías para mujeres que se llamaban Poéticas del Encierro y que de hecho la página de Instagram sigue en línea y fue una experiencia increíble creo que todas se volvieron amigas entre ellas o sea de pronto como la no cercanía y el alejamiento que provocaba estar cada quien en nuestras casas se invirtió a partir como de estos encuentros como mucho más cercanos entre artistas que no habremos hecho pues de ninguna otra manera y que además el pues el hecho de estar un poco siempre en la casa y que el Zoom o que las plataformas virtuales como nos permitieran conversar largamente pues se volvieran sesiones muy largas en donde pues lo que se produjo fue increíble ¿no? Ese es uno de los de las cosas más interesantes que hicimos hicimos un concurso de fotografía también la gente participó con fotos como que hablaban de sus experiencias de pandemia y otra cosa que me parece muy interesante es que nos animamos por fin a hacer una especie como de curso de verano o de actividades para niños pero no nos lo planteamos como una inscripción en donde los niños se pudieran conectar sino hicimos una colaboración con una cuenta de Instagram que ya estaba haciendo actividades para niños y revisamos mecanismos del arte contemporáneo aplicados a actividades infantiles eso tuvo súper como resultados súper interesantes de hecho ahorita en la galería ahora que abrimos hicimos una mini exposición de una semana con los resultados como de todos estos procesos del arte contemporáneo aplicados a actividades para niños hicimos también un montón de videos relacionados con esto y tuvieron súper buena recepción un poco en este sentido de acercar como públicos distintos y crear nuevas alianzas para la galería para nosotros fue como un momento sí de extrañeza y de parálisis pero también como de plantearnos y de preguntarnos quién éramos y qué hacemos y como encontrar la manera de hacerlo con las herramientas y las condiciones actuales entonces pues como mis compañeros comentan fue un momento raro pero muy fructífero y nosotros estamos súper contentos de los resultados y ahora que volvimos a la galería la semana que entra vamos a inaugurar nuestra primera temporada pospandemia que viene muy interesante tenemos una exposición de Jordi Boldó tenemos una exposición de Antonio Castañeda y de una chica joven y dalentosa de San Miguel de Allende que se llama Marisol Guerrero todo planteado como a partir del mecanismo de la abstracción y pues estamos súper animados de volver a abrir las puertas de tener a todas estas personas que nos visitan y que nos llaman para visitarnos y estamos entendiendo la galería de manera distinta creo que esto de las llamadas como decía Papus permiten como ver el museo de manera súper distinta y también a nosotros como personas que trabajan en el museo nos permiten acercarnos mucho más o sea de pronto sabemos el nombre de todas las personas que entran ¿no? o sea porque somos nosotros quienes tomamos las llamadas entonces como esta oportunidad de cercanía me parece que que es una como una oportunidad de crisis que no podemos desperdiciar Gracias Pau muchas gracias por tus comentarios vamos a continuar le vamos a a dar la palabra a Celia Pesquera ella nos acompaña ahora del museo más recientemente abierto en la en el estado no nada más en la ciudad sino en el estado que es el museo de los bomberos Celia adelante Así es buenas noches muchas gracias por tomarnos en cuenta estamos muy agradecidos con las secretarías de turismo y también de cultura de que pues hayan volteado los ojos a esta institución que ya es legendaria en nuestro estado este pequeño espacio se creó con la idea de dar a conocer la historia de la institución que tiene 70 años se fundada y que pues da un servicio muy importante a la población que es el de atender a todos los siniestros y todas las cosas pues difíciles que pasan a la ciudadanía siempre con el afán de servir y de atender todas las emergencias esta institución pues lleva una historia y siempre la gente estaba interesada en conocer cómo se había fundado y la mayor parte de la gente siempre tenía idea de que es una institución del servicio público sin embargo a pesar de que da un servicio público es una institución de la iniciativa privada increíblemente pero así es es una es una institución que su nombre legal es Previsión y Protección SC y está formado por mucha gente que a través de estos 70 años ha dado su tiempo voluntariamente para que siga funcionando como hasta ahora siendo una institución que da un servicio de primer mundo realmente con las carencias que tiene para una ciudad tan desarrollada y tan complicada como es la que tenemos ahora en este espacio en este pequeñito espacio este pues la idea fue dar a conocer la 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 bella historia de cómo se fundó esta institución poniendo todas las cosas antiguas que fueron motivo de su fundación como nuestros carros como el Jeep que es un vehículo Willis 1949 que está intacto y funciona perfectamente y fotografías desde la fundación hasta la actualidad la idea de dar a conocer no pensamos que fuera a tener tanto éxito porque fue pues un hitazo para nosotros el ver que en unos meses teníamos un promedio de visitantes como de 3 mil gentes y la idea fue que en el mes de abril tuviéramos un programa especial para los niños dado que los niños siempre están interesados en los bomberos y que son el mejor medio y el mejor conducto para enseñarnos a los adultos lo que debemos hacer en los momentos difíciles de emergencias este programa de prevención lo teníamos planeado precisamente pues y pues ya nos llevó a cabo en forma presencial por esta situación de la pandemia y como todos han expresado tuvimos que pues reinventarnos e innovar y aprovechar la tecnología entonces este se crearon tres personajes que fueran muy empáticos con los niños para que ellos fueran enseñando en este programa que pues ya no iba a poder ser de forma presencial todo nuestro programa de prevención que teníamos programado para ellos y creo que tuvimos tal aceptación que tuvimos mucho interés hasta de los adultos este programa lo llevamos en YouTube cada sábado tenemos una cápsula de prevención y de enseñanza para los niños de lo que tienen que hacer en casa como qué hacer en caso de fuego qué hacer en cómo poner un punto de reunión cómo escuchar los sistemas de alarma cómo hacer una llamada al 911 es un programa muy muy interesante y muy apto para los niños porque nuestros personajes están muy atractivos porque son unos perros que muchos relacionan al perro con también en la labor de los bomberos también quiero decir que este programa es meramente creado por los mismos bomberos nosotros no tenemos pues muchos recursos como para poder gastar o pagar a alguien que haga la programación ellos pues hacen su labor ellos son los que editan los que graban y pues estamos invitando a todos a que sigan cada sábado tenemos un capítulo nuevo y bueno ahora con este gran noticia de que ya se va a poder estar dejando entrar a la gente los estamos invitando a que sigan visitando este pequeño espacio obviamente haciendo una cita estamos haciendo con todas las medidas de seguridad para que nadie tenga ningún este ningún miedo ninguna duda de asistir en grupos pequeñitos de cinco personas porque el espacio es reducido pero pues con el afán de que continúe esta labor de prevención sobre todo en las familias queretanas y que toda la gente conozca que bueno son instituciones que aunque dan un servicio público llevan una historia atrás que de mucha gente que ha dejado hasta pues casi su vida para atender a la población ojalá sigan visitando este pequeño museo está en Zaragoza en la estación central que todo mundo conoce en un lado de la estación y esperemos que ya pues con el tiempo que se dé la apertura ya y que esta contingencia termine pues se pueda seguir con estos programas de prevención con las visitas a la estación y a todo lo que les interesa a las familias de conocer de la labor de los bomberos y muchísimas gracias a todos por interesarse y ayudarnos porque también este pequeño espacio nada más no es un espacio para recaudar dinero simplemente lo que se da voluntario en la entrada es para hacer que sea autosustentable simplemente pagar a la persona que está atendiendo y algunos gastos de mantenimiento pero están todos invitados y ojalá nos visiten pronto Celia muchas gracias muchas gracias seguramente ahí nos veremos bueno casi diario paso y veo el museo ya lo veo abierto como dices es un espacio pequeñito pero hay que conocerlo muchas gracias Celia voy a darle la palabra a Gabriel Horner él es el director del museo de la ciudad para que también nos platique el día de hoy sobre este asunto de los museos y la pandemia muchas gracias Arturo pues bueno es una situación similar a la que han planteado los otros compañeros cuando empezó la pandemia nos planteamos hacer una serie de actividades que replicaran un poco lo que hacíamos de manera presencial ahora en el mundo virtual y bueno una de las cosas que hicimos fue sacar de provecho las exposiciones que teníamos en el momento en que tuvimos que cerrar y hacer visitas virtuales con entrevistas en vivo con los artistas con los curadores para poder mostrar un poquillo lo que la gente no podía ver en esos momentos también hicimos algunas actividades como específicas digamos para atención del público durante la pandemia se hizo una una conferencia sobre el aburrimiento fue muy exitosa se hizo otra más que era sobre la filosofía estoica y que nos podía enseñar pues en estos tiempos de esta crisis del confinamiento del encierro y en fin o sea el museo pues bueno también tiene no solo salas de exposición sino espacios escénicos y pues fue también parte de nuestra oferta virtual ofrecimos algunas obras de teatro registradas antes de empezar el confinamiento y en el auditorio con los otros espacios escénicos del museo y luego también un poco para empezar para continuar con nuestro programa de cine club estuvimos proponiendo al público ciclos de cine de películas que que se pueden ver de manera gratuita en youtube y pues esto fue muy interesante porque pues es una una oferta que habíamos explorado muy poco y que es extraordinaria yo los invito a que entren a nuestras redes sociales para conocer estos programas están muy buenos y de cosas como que parecería que son muy de acceso muy remoto y este y bueno sí también como coincido con los compañeros que es una gran oportunidad para ampliar las posibilidades de oferta del museo claro que no hay como la la oferta presencial de hecho sobre todo estamos dedicados a las artes visuales pues la presencia de la obra es como muy importante pero pues también esto nos dio la oportunidad de ver de empezar como a pensar en contenidos específicos para las redes eso es lo que ha manejado también la Galería de Libertad no creo que son quienes mejores lo han hecho de ver cosas que solo que ya no son una réplica pues de lo que hubiera estar pasando en el que son cosas que solo pueden suceder a través de los medios digitales y esto me parece muy importante y me parece como una de las grandes enseñanzas de esta de esta de esta situación que estamos viviendo y como todos también estamos muy emocionados con la reapertura del espacio va un poco lento como que no todavía no hemos logrado que el público tenga la confianza de regresar en los volúmenes a los que estamos acostumbrados yo sé que en los espacios estatales tenemos una visita mucho más amplia pero yo creo que poco a poco vamos a ir recuperando la confianza poco a poco se va a ir vamos a ir recuperando nuestro público presencial y pues la ventaja que tenemos es que ahora que hemos impulsionado pues de esta manera en la oferta virtual pues tampoco la vamos a soltar yo creo que que ahora pues vamos a tener como las dos los dos tipos de oferta de todas las actividades que hacemos y bueno pues así como de las cosas futuras nosotros estamos por inaugurar una exposición de dos exposiciones pictóricas muy importantes una de Diego Marquina que es una exposición de gráfica que hizo para una una animación vamos a poner la animación vamos a poner la gráfica en la que está basada y con un poco el registro de todo el proceso y después otra de obra reciente de Lothar Müller que tenía un tiempo que se estaba dedicando más bien como al performance y a las artes vivas y de repente empezó a pintar otra vez y pues va a ser una sorpresa porque no se parece tanto a la pintura a la que nos tenía acostumbrados y bueno desde nuestro oferta escénica pues la semana que entra se reestrena es una obra de Catamita de la compañía Catamita es una adaptación de Madame Bovary de Charles perdón de Gustave Flaubert es una adaptación que hicieron su director Juan Carlos Franco y el elenco es una obra colaborativa se las recomiendo muchísimo esta se quedó a media temporada justo cuando empezó la pandemia llevaban tres semanas de funciones entonces pues sí es como muy muy correcto que sean ellos quienes vayan a inaugurar el espacio escénico del foro escénico del museo otra vez para poder concluir su temporada y en fin ahí vamos ya haciendo como lo decía pues ya las dos cosas ¿no? toda la recuperar pues toda la fuerza y el vigor de nuestra oferta presencial y continuar con la oferta virtual y bueno en este sentido en esta oferta virtual también aprovechamos un poco que el hecho de que estuviera cerrado el espacio para hacer un proyecto que nos interesaba mucho que era una historia del edificio de la edificación del convento y de la vida conventual durante los años en que fue convento era como mucho más fácil hacerla con el espacio cerrado porque teníamos las locaciones listas para ser usadas es una investigación de Manuel Oropesa Segura y él mismo narra una miniserie de 12 capítulos yo creo que estará lista como en un mes o un mes y medio por un lado y por otro bueno pues todas las cosas que uno no tiene tiempo de hacer cuando tiene que ocuparse de lo inmediato cuando está abierto el espacio también se estuvo trabajando un poco en el inventario de obra plástica del museo se estuvo trabajando en mantenimiento de los espacios este en fin sí pues ahora sí que hay que sacarle provecho a el provecho que no pueda a todas las situaciones por terribles que sean muchas gracias y muchos saludos a todos los colegas y compañeros que nos acompañan en esta transmisión buenas noches muchas gracias Gabriel muchas gracias y claro que seguir trabajando en las actividades en las que sí podemos seguir incidiendo muchas gracias le voy a ceder la palabra a Claudia Dovali ella es la directora del museo de sitio de la zona arqueológica del Cerrito hola que tal Arturo buenas noches hola que tal a todos mis compañeros y colegas del rato de los museos ¿sí? bueno ¿sí? se entrecorta un poco ¿me escuchan bien? no déjame conecto en otro espacio Arturo ya te escuchamos bien bueno ah muy bien bueno pues les decía que me da mucho gusto verlos a vez de este medio y pues sobre todo agradecerle mucho a la Secretaría de Turismo del Municipio y a la Secretaría de Cultura por la oportunidad de poder establecer esta charla esta noche con todos ustedes bueno para mí como representante de uno de los más jóvenes del Estado pues sí he de decir lo de la pandemia muy frustrante porque recién ampliamos un año de apertura cuando ya teníamos que cerrar ya llevamos seis meses cerrados y pues ha sido un poco difícil ¿no? que no hemos ido a atender a los públicos como pues nos estaba tanto hacerlo somos un museo pequeño con muy poco personal pues para nosotros es muy difícil para el red se le dio con lo que tenemos personal con recursos los productos sacamos ellos un video por el sitio pues sí fue un éxito sobre el mes de un mes mil tradiciones ¿no? tres mil datos que se está cortando representante Claudia si se está cortando aquí apuntará que para mí muy relevante y es el apoyo de jóvenes ¿no? que participaron en los productos de Jalisco que inventaron estos mil años y se corta a la mano entonces creo que es muy interesante poder tener a gente joven dentro de nuestros cuerpos ¿no? en toda la pandemia nos ha dado por mí a la joven ya sea de preparatoria o de universidad a participar en este tipo de actividades y bueno pues tuvimos que dejar la exposición por el que había muchos aniversarios tan seguro dos meses pues también es un video que lo pudiera seguir viendo y bueno la intención de actividades que pusimos en la noche de museo es que una participación activa tanto de los niños como de los jóvenes como de los adultos y pues tenemos uno de estos videos que hicimos sobre las plantas las plantas que además fueron ocultas en la época prehispánica y como de ellas se pueden sacar ciertos tintes pues es una actividad que queremos ofrecer al público infantil en la noche de museo pues para que tengan este acercamiento con la cultura prehispánica tolteca también tenemos el video del museo del museo de sitio para que la gente conozca sus contenidos sus colecciones y así como la risa natural que la rodea y por último el arqueólogo Daniel Valencia nos va a hablar sobre una de las piezas más importantes más destacadas de la colección que es la pieza de la diosa creemos que con toda actividad en redes sociales si mucha gente nos ha conocido no solamente de México sino del mundo y tiene esta inquietud por irnos a visitar aún no hemos tenido la oportunidad de aperturar porque estamos trabajando mucho en estos esquemas de salud que son importantes para nosotros de concientización de las personas para que cuando vayan a nuestros residuos puedan pues llevar un comportamiento adecuado a lo que es la pandemia y pues podamos ofrecer buenos vistos entonces es una de las noches de museos es una manera de volver a presentar con el público no ni que ya habíamos ganado desde hace años y que seguramente garantizará que mucho público nos vea de manera virtual y se encante de nuestros residuos como para volverlo a hacer de manera presencial en los que estemos abiertos y bueno pues muchas gracias y enhorabuena a todos tienen actividades muy buenas y recreativas muy instructivas pues algunas han fortalecido la parte económica ¿no? y pues tienen una diversidad de actividades eso nos hace ser un estado pues muy competitivo ¿no? en el entorno nacional y bueno pues muchas gracias los esperamos cuando ya estemos abiertos en el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica del Cerro bueno se escuchó un poquito entrecortado Clau pero vamos a continuar le voy a pedir a Cristian Arredondo él es el coronador de los museos de la restauración de la república y de los conspiradores los museos históricos que tiene la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y su participación adelante Cristian muchas gracias ingeniero saludos a todos los colegas estoy muy contento de poderlos ver por aquí y también pues agradezco a la ruta de museos de la Secretaría de Turismo del municipio y a mi casa la Secretaría de Cultura del Estado pensando en lo que nos ha pasado yo recupero el hecho de que este este asunto de la virtualidad hay que agradecerle tanto a la tecnología porque también nos ha dejado unas nuevas formas de de socializar que estaban ahí pero no no nos habían obligado a conocerlas y también requiere como todo pues un proceso de será un largo proceso de adaptación en esta ruptura y pensando en los museos de historia que es el de conspiradores y el de la restauración pues ante el reto de seguir ofreciendo a los queretanos servicios culturales y específicamente en la vocación de los museos de historia pues se encuentra se encontrar el reto muy importante de no perder al público que ya sabemos que nos busca que toca las puertas del museo constantemente que visita las exposiciones pero se da la oportunidad de llegar a otro perfil de público que es el que siempre pretendemos llegar más allá pongo por ejemplo que en algunas de las videocápsulas que estuvimos en el museo produciendo sobre temas que tienen que ver con historia el tema del triunfo de la república y de la conspiración pues los alcances fueron muchísimos más de los esperados este conjunto de las redes sociales que replicaban ya sean en las diferentes plataformas ayudó muchísimo y yo pienso que los museos ustedes podrían también estar de acuerdo conmigo siempre están ahí abriendo su espacio sus puertas pero también se planea la estrategia de llevar exposiciones itinerantes a municipios a escuelas en esta en esta función didáctica que también tienen los museos en esta vocación de enseñanza y esta situación de la pandemia mundial pues nos nos ayudó a no solamente llevar exposiciones itinerantes a a los atres escolares o a las casas de cultura sino ahora si el museo realmente entró a las casas a las familias a los hogares se trabajaron muchísimas innovaciones que como son los recorridos virtuales las fotografías en 4D las visitas guiadas a través de un video documental y si bien ya existía hay museos en el mundo que ya sabemos que van adelantados en cuanto al uso de nuevas plataformas y tecnologías y llevábamos un paso a medida de los alcances de nuestra nación y esto catalizó esto catalizó de tal manera que que todos los espacios estaban ofertando ya al público y de una forma la mayoría de las veces gratuita de hecho todas las actividades por lo menos en la Secretaría de Cultura fueron sin costo gratuitas y también otras con costo pero realmente económicos pues permitieron que que nuestros ciudadanos sigan en en disfrutando de los servicios culturales y ejerciendo ejerciendo ese derecho constitucional a a a a disfrutar la cultura a conocer la cultura a conservar el patrimonio entonces yo celebro eso y bueno este aparte de la recuperación me sorprende las nuevas formas creativas que tenemos los seres humanos de encontrar ese punto de contacto yo agradezco esta sesión a través de esta plataforma que estamos utilizando la invitación del ingeniero Arturo porque estamos muchos encargados de los museos platicando de una forma ilimitada y difícilmente inclusive tenemos este tipo de reuniones si no nada más son operativas a veces para ponernos de acuerdo en las coordinaciones de eventos y bueno pues qué bonito qué bonito que pienso que la noche de museos no se dejó de hacer que los espacios están abriendo sus puertas de nuevo con unas medidas sanitarias que particularizan en la importancia que le damos al valor de la persona del visitante ya no nada más es decía Pau Macías ya nada más es un número o una estadística o un saludo a la entrada ya también es el cuidado de su salud es el cuidado de la salud de los que nos visitan de los propios colegas y eso pienso que nos hace mejorar en nuestra humanidad en nuestra humanidad y en nuestra este forma en la que tal vez me puede escuchar un poco sentimental o curso pero en la que apreciamos la vida de nuestro vecino de nuestro ciudadano entonces los invito a la noche de los museos por parte de los museos de historia habrá una serie de visitas guiadas virtuales un recorrido sobre la exposición que tenemos en el museo de los conspiradores llamada homenaje a la genialidad que es una colección de arte de María Eugenia Ortiz Valenzuela una colección muy ecléctica pero muy importante ya que es una herencia familiar sus obras de arte de su papá que es José Ortiz Macedo importante un agente cultural muy importante en México director de varios museos y del Instituto Nacional de Días Artes entonces tenemos todavía para el público esa exposición y bueno pues es lo que tendría que platicar ingeniero muchas gracias muchas gracias Cristian bueno para concluir este foro vamos a pedirle a Erika Pérez de la Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro igual que nos dirija un mensaje para concluir este conversatorio acerca de la importancia de los museos en tiempos de pandemia Erika adelante bueno pues nada más ya para concluir como lo dice usted sin duda ha sido un gran reto para todos los recintos pero de mucho aprendizaje a nombre del secretario Raúl Parisi le queremos dar las gracias a todos ustedes por sumarse una vez más a la noche de museos ahora en la novena edición y bueno seguir invitando a las personas a que continúen viendo las actividades que con muchísimo cariño preparamos para ustedes esperamos que la siguiente edición ya pueda ser presencial Erika muchísimas gracias y bueno y agradecerle a todos ustedes el que nos hayan acompañado el que hayan estado presente en este conversatorio y bueno invitar a todos los que nos están viendo a que sigan la programación a través de nuestras redes sociales de esta novena noche de museos este es solo uno de las 32 actividades que se programaron el día de hoy entonces todos los espacios que aquí están presentes van a tener o han tenido durante el transcurso de esta tarde noche actividades que se van a concluir cerca de las 11 de la noche entonces agradecerles a todos ustedes y seguirlos invitando a que a través de nuestras páginas de las las páginas de nuestras redes sociales nos sigan visitando muchísimas gracias y agradecerles su presencia a través de nuestras páginas y agradecerles a escuchar y agradecerles de nuestras notas